Bueno, estamos acá con la Secretaria General del Club Deportivo de la Mercedes, Virginia Larco. Primero, buenos días. Se hizo el lanzamiento de lo que es el fútbol femenino. Hola Jere, buenos días para vos y para toda la audiencia. Sí, la verdad que hoy hicimos el lanzamiento ya de lo que es el fútbol femenino de la Liga Chacarera. Así que muy contentos de que sea nuestra cancha, que estemos de local, que sea nuestra casa. Feliz de estar compartiendo esta jornada de fútbol. ¿Se cumplió el sueño de finalmente hacerlo acá, el lanzamiento del fútbol femenino? Así es, se cumplió el sueño. Creo que venimos trabajando fuertemente con el presidente del club, que es Eduardo Menesier. Y bueno, también con un gran acompañamiento de la Intendencia, porque se ha puesto en condiciones y se ha puesto todo lo que necesitábamos para que esto sea una gran fiesta, como lo está haciendo hoy. Y bueno, todo en el caso del municipio hace el aporte del total de lo que se va a cobrar durante todo el torneo del arbitraje. Por eso se llama Copa Municipalidad de Paclín. Y además acá en el Club Deportivo de la Merced, como tienen la oportunidad de ver, hemos trabajado fuertemente en la infraestructura. Venimos hace dos años en esta nueva comisión y trabajando fuertemente en la infraestructura, como es iluminar la cancha, como es el riego. Así que estamos muy contentos de poder mostrar nuestro deportivo. Por último, se está viendo un gran partido entre la Merced y los Sobreños. Así es, las chicas están haciendo un gran juego, lo estamos viendo en la cancha, la verdad que tenemos un gran equipo en el Club Deportivo. Y como decía al principio, la verdad que como mujer me siento orgullosa y representada por las chicas. Muchísimas gracias, Virginia, y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!